Bienvenidos a Aventureros, nos encontramos en el Camino de las Flores edición 2023. El Camino de las Flores se encuentra ubicado en el Pasaje Revolución a un costado de la Catedral y estarán del 25 de marzo al 16 de abril en un horario de 9 de la mañana a 10 de la noche. Aventureros, aquí les traemos un poco de lo que podrán encontrar y no olviden suscribirse y dejar su buen like. Bienvenidos a Aventureros, bienvenidos a Aventureros, bienvenidos a Aventureros. Aventureros, bienvenidos a Aventureros. Aventureros, bienvenidos a Aventureros. Aventureros, bienvenidos a Aventureros. Bienvenidos a Aventureros. Bienvenidos a Aventureros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.